El físico constructivista Alfredo Muñoz volvió a casa cargado de medallas y trofeos y es que el cancunense salió campeón en la categoría absoluta, en la del mejor posador y en la de Mister México Juvenil a la que participó con recursos propios. El cancunense junto con Sebastián Muñoz, presidente de la comisión reorganizadora de la asociación estatal, manifestó El nivel es fuerte, es muy fuerte, estamos hablando que es una competencia a nivel nacional y van competidores de todos los estados con una preparación de más de un año, de varios años atrás entonces llegan todos en su mejor forma, en su mejor momento. Después de su exitosa participación en este prestigiado torneo realizado en el gimnasio Juan de la Barrera de la capital mexicana Muñoz volvió a casa donde dijo Estamos hablando que fueron 7 categorías por peso de 65 hasta 70, 75, 80, 85, hasta 90 y más de 90 kilos como de entre 5 y 15 competidores por categoría. Este físico constructivista resaltó que tiene apenas 3 años entrenando en esta difícil disciplina pero toda su vida ha sido deportista, ya que en su niñez fue campeón de atletismo a nivel regional y después practicó fútbol americano en un buen nivel y de ahí que ahora le dedique todo su tiempo a esculpir su cuerpo Para Notivision Deportes, Martín Chi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!